Un descanso en la jornada académica del 10 de junio en la institución educativa José Eusebio Caro fue el espacio de tiempo donde ocurrieron hechos que se trasladaron a los estrados judiciales. Ese día, una alumna le traslada a un docente una inquietud con respecto a un horario de clase y tras despejar la duda, según el relato del padre de la joven, se presentó una situación salida del contexto escolar. Pero cuando va a salir le cierra la puerta, con una mano la sujeta contra la pared, la mano derecha, digamos la violenta contra la pared, manoseándola con otra mano, pues está pendiente de que no llegue alguien por la puerta y empieza a manosearla, a meterle la mano por la blusa y con palabras diciéndole que se dejara, que a ella le gustaba, que si querían ser noviecitos, porque realmente ya antes había pasado eso. Esa propuesta de ser novios lo había hecho él a principio de año, cuando mi hija ingresó a esta prestigiosa institución para cursar 11. Sin embargo, de acuerdo a lo explicado por el denunciante, la relación entre el docente y la alumna de meses atrás fue de entera confianza, tanto que el padre de la menor considera que el profesor jugaba el papel de protector hasta el punto de aparecer las presuntas propuestas indecentes para llevar una relación sentimental, siendo ella menor de edad. El caso fue denunciado, pero cuando la adolescente cumplió la mayoría de edad, se vino una demanda en su contra de parte del profesor señalado de cometer el abuso. Mi inconformidad, mi dolor es que no se solidarizan con la niña. Hay unas compañeras de ella que le mandan mensajes diciéndole que qué asco con ella, que ella se prestó para esto. Por las redes sociales también, como digo yo, la he dicho en los medios, no tengo la culpa que tenga dolientes, pero yo quiero defender a mi hija, yo hago valer sus derechos, yo le creo a mi hija, por lo tanto no tengo la culpa con esta persona que por las redes sociales digan que mi hija le está manchando el buen nombre. Donde este señor, en el 2008 ya viene con un proceso. En Cúcuta, yo tengo un documento al cual le tenía que presentarse la oficina de control interno disciplinario en Cúcuta. Eso fue en el 2008. ¿Por qué? Porque lo acusan de acoso sexual al grado noveno, diez y once. Entretanto, el docente cuestionado fue cobijado con medida de aseguramiento intramural por el juez de control de garantías, cuyo contenido de la decisión le concedió detención domiciliaria frente a los cargos de acoso sexual y acto sexual violento. La Fiscalía, luego de imputarle los cargos, pasa a adelantar el proceso de investigación. La Fiscalía tiene un término de 60 días a partir de la imputación para proferir acusación, reescrito de acusación, lo cual se cumplirá en el término oportuno para entonces dar paso a la fase del juicio oral. En este se debatirán los argumentos expresos por defensa y acusador. Por ahora, los padres del adolescente piden que se haga justicia en este caso, como en los que se pudieron haber presentado en años anteriores. Por otra parte, la Procuraduría Regional del Norte y de Santander, en fallo de primera instancia, sancionó con nueve meses de suspensión para ejercer cargos públicos al ex-rector del Colegio José Eusebio Caro, José Augusto Quintero Meneses, por abuso sexual en contra de una profesora en hechos ocurridos en diciembre del año 2016.